El anuncio de que Isabel Martínez, viuda de Rigo Tobar, anuncia una serie televisiva para conmemorar los 50 años como cantautor del Otora Ídolo de Multitudes, ha desatado un pleito insospechado entre ella y su hija Malú Tobar. La joven rompe el silencio para señalar a su propia madre de negociar la venta de los derechos de dicha serie a espaldas de ella y de los otros cuatro herederos de Rigo. Lamentablemente, y pues es triste que sea yo quien lo dice, pero mi madre no ha actuado de la mejor manera ni de la manera más honesta al dirigirse a diferentes instancias ostentando ser la única heredera. Lo ha intentado en diferentes lugares e incluso en uno, pues yo le llamaría un robo o un fraude, pero así sucedieron las cosas y fue con la tan lleva de traída serie que se supondría Aria Televisa. Sin pedir autorización alguna, fue, negoció y vendió en un contrato vergonzoso una historia de la cual nosotros no estamos enterados y que nos mantuvo al margen por una cantidad risible también. Se habla por ahí que fueron más o menos cuatro millones de pesos, lo cual es ridículo. No por la cantidad, y esta es una parte muy importante. Nosotros no queremos o no estamos buscando el dinero, cantidades estratosféricas, pero lo que sí vemos y hemos escuchado es que esa es una constante en su modo de actuar. No son los pesos o los centavos, es la calidad moral. Por ejemplo, si yo sé que no me corresponde algo, no lo tomo. ¿Nunca les informó sobre esta intención que tenía de vender una biografía de tu papá a Televisa? No. No, definitivamente no, por ningún medio, de ninguna manera. Y pues nos preguntábamos, ¿qué pasa? De pronto, en alguna ocasión llegó a argumentar, es que ustedes no preguntan nada. Es como muy complicado llegar y preguntar algo que realmente no sabes. Mira, es que no es como saben los derechos en cuestión a la vida de mi papá. Aquí es claro. El Riego Tobar es una entidad, pero somos seis empresarios, seis socios. Entonces, lo justo, lo honesto y lo legal es que cada uno de estos seis socios tenemos opinión, voz y voto en el tema. ¿Has llevado esto a los tribunales? Aún no, no lo hemos llevado a los tribunales. En primera, porque apelamos a que aún quede un poco, un poco de valor y se detenga esta parte. Ella actuó bastante mal, Televisa actuó peor al pagar. ¿Van a esperar a que se realice para emprender acciones legales o lo hablarán para frenar la filmación de la serie? Bueno, de inicio, la filmación se frenó. Hasta donde yo tengo entendido cuando muchos duraron siete días exagerando en esa filmación. Te hablo de eso, fue hace dos años y la enlataron. Pero más adelante, Malú Tobar revela que desde hace cuatro años rompió toda relación con su madre y da sus razones. ¿Desde cuándo se distanciaron? Cuatro años, cinco años, tal vez. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! ¡Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos! Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!